Solo un condón. Blanca ha venido con solo un condón y ayer se llevó tres. Tiene un lío. Blanca, Tomás tiene un lío. Cómo me gustan los despertares en esta casa. Pero a ver, tú no querías una relación abierta. Pues eso está haciendo el pobre. El pobre. Dos condones. Te has repetido, se ve que le gustaba. Y yo ayer salí con un tío y pasé de liarme con él porque estuve todo el tiempo pensando en Tomás y mira cómo me lo paga. Irene, voy a darte un consejo. La comprometida. Recién morrada con el camarero del colegio. Me va a dar un consejo a mí. Por favor, un poco de coherencia. ¿Ah, que no quieres mi ayuda? Hay que tener las cosas claras para ser capaz de ayudar a los otros. Así que escúchame que ya me ayudaré yo solita.